¿No creerás que es lo que Vinicius le exige a las chicas para poder ir a sus fiestas? ¡A lo Ronaldinho, papá! ¿Recuerdan todas aquellas míticas fotos en donde Ronaldinho siempre salía rodeado de decenas de mujeres en sus fiestas privadas? Pues Vinicius parece que trae la misma escuela brasileira que el gran Diño y no hay fiesta que él organice o discoteca que él visite en donde no haya por lo menos media docena de chicas listas para enfiestarse con él. Pero, ¿cómo le haces Ronaldinho para conocer tantas chicas prácticamente en todas partes del mundo donde quiera hacer una fiesta? ¡Es un secretinho que aprendí del mayor! ¡Estoy muy orgulloso de vos, eh, cara! ¡Es solo falta que yo hagas como yo para que sigas mis pasos! Cuando creíamos que nadie en el fútbol mundial iba a ocupar el hueco que nos había dejado Ronaldinho, aparece Vinicius con sus megafiestas privadas y de golpe nos hace recordar el prime del gran Diño. Bueno, quizás no el prime como futbolista, pero sí, su prime como fiestero. Por algo se empiecen, ¿no, cara? Y es que el diario Olé de Argentina ha revelado que Vinicius es un adicto del Instagram, en donde al parecer se la pasa viendo perfiles de hermosas chicas, las cuales invita a sus fiestas privadas dependiendo de dónde se encuentre. Pero para poder recibir una invitación del gran Vinny, es un requisito estrictamente necesario que las chicas tengan su perfil de Instagram público y no privado, para que Vinny pueda stalkear sin ninguna clase de dificultad sus perfiles. ¡Carayo! ¿Por qué en mi época no había Instagram? ¡Qué envidia, pae! Ah, pero ahí no termina el filtro de Vinicius para poder invitar o no a una chica a sus fiestas, ya que el buen Vinny tiene que contar con la aprobación de sus amigos para determinar si les parece buena o mala idea invitar a X chica. Y si todos están de acuerdo, es ahí donde Vinicius les manda la invitación del evento y la ubicación del lugar en donde se juntará para ranear con sus amigos. Y una vez que las chicas arriban al lugar, con esta fuente Vinicius les pide a todos los asistentes a la fiesta que dejen sus celulares en la recepción, ya que está prohibido tomar fotografías y grabar videos para asegurar la privacidad del evento y de los asistentes. ¿Qué tal? Evidentemente esta práctica ha sido muy criticada por los usuarios de las redes sociales. La verdad es que razón no les falta, pero a pesar de las críticas, Vinicius aún no se ha manifestado al respecto de esta polémica, por lo que no se ha desmentido, pero tampoco verificado de dicha información que maneja el diario OLE. A mí me gustaría saber qué opinas tú al respecto de estas... pues prácticas que maneja Vinicius. Te estaré leyendo en los comentarios. Mi preguntita es, ¿los periodistas cómo saben tantas cocinias? No lo sé, cara. Quizás los invitaste a una fiesta. No lo sé. Eso depende si tienen un papel público o privado y están muy guapos en sus fotos. ¡Cualicínia! ¡Cualicínia! Oh, oh.